Música Antes de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hace clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial En el día de hoy vamos a dar a conocer el resultado de una votación que estuvimos realizando en el canal Para aquellas personas que no estén al tanto, les voy a contar un poquito de qué se trata Hace unas semanas publiqué varias prendas tejidas a crochet y dos agujas Ahora les voy a mostrar cuáles son las prendas, para que tengan una idea Publicamos esta camperita tejida a crochet Después este saquito también tejido a crochet Aquí tenemos otro saquito a dos agujas Esta sería la tercera prenda Y esta sería la cuarta prenda también tejida a dos agujas Esta votación consistía en que ustedes pudieran elegir la prenda que más les guste Ya sea mediante un me gusta o dejando un comentario dentro del tutorial elegido Compartiendo el video o el video que sea más visto Y la prenda ganadora de esa votación es este saquito Así que a partir de esta semana vamos a comenzar a publicar las demás prendas para completar el ajuar Y en este tutorial vamos a realizar este gorrito Acordate también que debajo del video, en la parte de la descripción Vamos a estar dejando el link correspondiente de todos los saquitos que mostramos en este video Ahora les voy a contar un poquito cómo vamos a trabajar este gorrito Vamos a comenzar por esta parte Haciendo el punto elástico simple Después vamos a trabajar el punto fantasía Que es el punto sexta calado Y una vez que terminamos de hacer la medida indicada Vamos a empezar a trabajar pilas con disminuciones Luego vamos a hacer la costura del gorrito Y por último vamos a coser un pompón Si ustedes no saben cómo realizar un pompón Debajo del video les voy a dejar el link correspondiente Y antes de continuar con el listado de materiales Voy a hacer una aclaración Porque ustedes en el video van a ver que yo utilizo agujas circulares Solo lo hago por una cuestión de comodidad Las agujas circulares son cortitas Entonces puedo grabar mejor el video Pero este gorrito se puede trabajar con las agujas normales Así que si ustedes tienen una duda Acuérdense que lo pueden trabajar Ya sea con agujas circulares o agujas normales Y que siempre en mis videos van a ver agujas circulares Pero no necesariamente necesitamos tejer con agujas circulares Bueno, explicado esto Ahora nos vamos a ir al listado de materiales Y después a su ejecución Para comenzar vamos a montar un total de 90 puntos En este caso voy a hacer una muestra pequeña Por lo tanto tengo menos puntos Y aquí también van a ver que dejo un extremo largo Este extremo después me sirve para realizar la costura del gorrito Si ustedes quieren Dejan este extremo Si no, si les molesta mucho no lo hacen Aquí yo hago un pequeño nudito Y me va a quedar de esta forma Bueno, una vez que tengamos los 90 puntos Vamos a comenzar a trabajar filas del punto elástico simple Vamos a comenzar con la primer fila Y aquí voy a comenzar El primer punto pasándolo a la otra aguja sin tejerlo Y ahora empezamos con la secuencia que va a ser Un punto revés Un punto derecho Y esa secuencia repetimos por toda la fila De nuevo Un punto revés Un punto derecho De nuevo repito Un punto revés Un punto derecho Y así voy a ir trabajando toda esta fila Hasta que me quede solamente un punto Llegamos al final de la fila Van a ver que me queda un punto Y lo último que tejí es un punto derecho Ahora, el último punto que es el extremo Lo trabajo al revés De esta forma hicimos la fila 1 Damos vuelta el tejido Vamos a hacer la fila 2 Y esta fila 2 La vamos a trabajar de la misma forma Que trabajamos la fila 1 El primer punto lo paso sin tejer A la otra aguja Y voy a comenzar trabajando Un punto revés Y un punto derecho En esta fila van a ver que Lo único que hacemos Es seguir la secuencia de la fila anterior Es decir que El punto que está tejido al revés Se teje al revés Y el punto que está tejido al derecho Lo tejemos al derecho Entonces, tengo un punto revés Un punto derecho Un punto revés Un punto derecho Y de esta forma Sigo trabajando esta fila Hasta llegar al final O hasta que me quede un punto Estamos llegando al final de la fila Y el último punto que es el extremo Lo trabajamos al revés De esta forma Hicimos la fila 2 Y a partir de aquí Vamos a dejar indicaciones Porque vamos a continuar Trabajando más filas Tal cual tejimos la fila 1 Y la fila 2 Les voy a mostrar un poquito La repetición de estas filas Acuérdense que siempre El primer punto Lo pasamos sin tejer A la otra aguja Y siempre comenzamos haciendo Primero un punto revés Y después un punto derecho Luego un punto revés Un punto derecho Y así vamos a ir trabajando Estas filas Bueno, como les dije Tenemos que seguir trabajando Más filas Tal cual hicimos la fila 1 Y la fila 2 Y vamos a tejer Hasta tener un total De 10 a 12 filas De acuerdo al gusto De cada uno Cuando terminemos de trabajar Esas filas Vamos a volver De nuevo Vamos a continuar con el tejido Tejí en total 12 filas Del punto elástico simple Y ahora vamos a trabajar El punto fantasía Antes de comenzar Con el punto fantasía Voy a hacer algunas aclaraciones Ahora voy a trabajar La fila 1 Y la secuencia De la fila 1 La voy a explicar De forma diferente A como lo expliqué Cuando realizamos El saquito Y también El enterito Por las dudas Si ustedes ya hicieron Esas prendas Acuérdense que Estamos trabajando El mismo punto fantasía Solamente está cambiando La forma De como vamos a explicar La secuencia Nada más Y segundo Ahora vamos a Cambiar de aguja Voy a trabajar Con una aguja De 4 milímetros Para hacer El punto elástico Usamos una aguja De 3,5 milímetros Pero si no tenemos Otra aguja Un poquito más gruesa Como sería esta No hay problema Podemos seguir trabajando Con la misma aguja Esto es solamente Para que el punto fantasía Me quede un poquito Más amplio Pero no habría problema De trabajarlo Con la misma aguja Bueno Una vez aclarado esto Vamos a comenzar Con la primer fila El primer punto Lo voy a pasar Sin tejer a la otra aguja Y empezamos Con la secuencia De esta fila Que van a ser 3 puntos derechos Y 5 puntos revés Entonces Voy a comenzar trabajando 3 puntos derechos 1 2 Y 3 Ahora trabajo 5 puntos revés 1 2 3 3 4 y 5 Hicimos una secuencia Volvemos a repetir Trabajo 3 puntos derechos 1 2 y 3 Ahora trabajo 5 puntos revés 1 2 3 3 4 y 5 Realizamos otra secuencia De nuevo volvemos a repetir 3 puntos derechos 1 2 y 3 Y ahora 5 puntos revés 1 2 3 4 y 5 Hicimos otra secuencia Y de esta forma Vamos a ir trabajando Toda la fila Hasta realizar La última secuencia Completa Que sea Posible Llegamos al final De la fila Trabajamos la última Secuencia Completa Y van a ver Que lo único Que me va a quedar En la aguja Izquierda Va a ser 1 punto Ahora Para terminar Esta fila El último punto Lo voy a trabajar Al revés Y de esta forma Terminamos De hacer La fila 1 Ahora Damos vuelta El tejido Vamos a trabajar La fila 2 Y esta fila 2 Es muy fácil Porque tenemos Que tejer Tal cual Se presentan Los puntos Es decir Que los puntos Que están tejidos Al derecho Se tejen Al derecho Y los puntos Que están tejidos Al revés Se tejen Al revés O también Podemos hacer Una secuencia Bueno Voy a empezar Primero Haciendo la secuencia Que es lo mismo Van a ver Que ambas Explicaciones Significan Lo mismo Vamos a pasar El primer punto Sin tejer Y si tejemos Por secuencia La secuencia De esta fila Van a ser 5 puntos Derecho Y 3 puntos Revés Van a ver Que Estos son 5 puntos Derecho Entonces Trabajo 5 puntos Derecho 1 2 3 4 Y 5 Ahora Trabajo 3 puntos Revés 1 2 Y 3 Esa sería La secuencia De la fila O también Como les dije Podemos tejer Tal cual Se presentan Los puntos Es decir Si yo me fijo La fila Anterior Van a ver Que tengo 5 puntos Derecho Y 3 puntos Revés Entonces La indicación Sería lo mismo Bueno Voy a trabajar 5 puntos Derecho 1 2 3 4 Y 5 Ahora 3 puntos Revés 1 2 Y 3 Van a ver Que hicimos Otra secuencia De nuevo Volvemos a repetir Trabajamos 5 puntos Derecho 1 2 3 4 Y 5 Y ahora Trabajo 3 puntos Revés 1 2 Y 3 De esta forma Hicimos Otra secuencia Y así Vamos a tejer Hasta realizar La última Secuencia Completa Que sea Posible Estamos Llegando Al final De la fila Trabajamos La última Secuencia Completa Lo último Que tejí Son 3 puntos Revés Y van a ver Que en la aguja Izquierda Me queda Solamente Un punto Para terminar Voy a trabajar Un punto Revés Sobre El último Punto Que queda Y de esta Forma Terminamos De trabajar La fila Número 2 Ahora Vamos a Trabajar La fila 3 Y la fila 3 Se trabaja Tal cual Tejimos La fila 1 Vamos Vamos a Comenzar Pasando El primer Punto Sin Tejer Y la Secuencia De esta Fila Acuérdense Que es la Misma De la Fila 1 Entonces Voy a Trabajar 3 Puntos Derecho Y 5 Puntos Revés Tejemos 3 Puntos Derecho 1 2 3 3 Y ahora 5 Puntos Revés 1 2 3 4 Y 5 Hicimos Una Secuencia Volvemos A repetir Trabajo 3 Puntos Derecho 1 2 3 Y 5 Puntos Revés 1 2 3 4 5 De esta Forma Hicimos Otra Secuencia Y así Vamos a Ir Tejiendo Hasta Realizar La Última Secuencia Completa Que sea Posible Llegamos Al final De la Fila Van a Ver Que Hicimos La Última Secuencia Completa Y Solamente Me va A Quedar Un Punto Vamos A Trabajar Entonces Sobre El Último Punto Que Queda Un Punto Revés Y De esta Forma Terminamos De Damos Vuelta El Tejido Vamos A Hacer La Fila 4 Y La Fila 4 Se Teje Tal Cual Tejimos La Fila 2 Vamos A Comenzar Pasando El Primer Punto Sin Tejer Y La Secuencia 5 Punto Derecho 3 Punto Revés Entonces Tejo 1 2 3 4 Y 5 Puntos Derecho Ahora Trabajo 3 Puntos Revés 1 2 2 Y 3 Hicimos Una Secuencia Volvemos A Repetir Hago 5 Puntos Derecho 1 2 3 4 Y 5 Y Ahora Trabajo 3 Puntos Revés 1 2 Y 3 De Esta Forma Hicimos Otra Secuencia Y Así Vamos A Trabajar Esta Fila Hasta Realizar La Última Secuencia Completa Que Sea Posible Llegamos Al Final De La Fila Me Quedó Solamente Un Punto Y Este Punto Que Es El Extremo Lo Trabajo Al Revés De Esta Forma Terminamos De Trabajar La Fila Número 4 Vamos A Trabajar La Fila 5 Y La Fila 5 Es Un Poquito Más Complicada Que Las Otras Filas Porque Vamos A Trabajar Con Disminuciones Simple Dos Puntos Juntos Y Lazadas Bueno Vamos A Comenzar Esta Fila Pasando El Primer Punto Sin Tejer Y Vamos A Trabajar Al Comienzo Dos Puntos Derecho 1 Y 2 Ahora Voy a Hacer Una Disminución Simple Paso El Primer Punto Sin Tejer A La Otra Aguja Y El Punto Que Sigue Lo Trabajo Al Derecho Y Ahora Paso Este Punto Sobre El Punto Que Tejimos De De Esta Forma Hicimos La Disminución Simple Y Para Recuperar El Punto Que Perdimos Con Esta Disminución Ahora Vamos A Trabajar Una Lazada De Esta Forma No Trabajé La Lazada Ahora Tejo Tres Puntos Derecho 1 2 Y 3 Esto Va A Ser El Comienzo De La Fila Ahora Vamos A Trabajar La Secuencia Y Vamos A Comenzar Primero Haciendo Una Lazada Como Hicimos Una Lazada Ahora Voy A Trabajar Dos Puntos Juntos Para Perder El Punto Que Estamos Haciendo Con La Lazada Para Ello Necesito Primero Acomodar El Primer Punto Para Que Me Quede De La Misma Forma Que Este Segundo Punto Entonces Saco Este Punto Lo Coloco En La Aguja Derecha Y Lo Vuelvo A Colocar De Nuevo En La Aguja Izquierda Van A Ver Que Ambos Puntos Están De La Misma Forma Para Trabajar Los Dos Puntos Juntos La Aguja Va Por Aquí A Partir Del Segundo Punto Pasa Por Los Dos Puntos Y Los Trabajo Juntos Al Derecho Hicimos Los Dos Puntos Juntos Ahora Trabajo Un Punto Derecho Una Disminución Simple Paso El Primer Punto Y El Segundo Punto Lo Trabajo Al Derecho Y Ahora Paso Este Punto Sobre El Punto Que Trabajo Una Lazada Y Tres Puntos Derecho Uno Dos Y Tres Esa Va Ser La Secuencia De Toda La Fila Voy A Volver A Repetir Trabajo Una Lazada Dos Puntos Juntos Acomodo El Primer Punto Y Ahora La Aguja Va A Partir Del Segundo Punto Paso Por Los Dos Puntos Y Los Tejo Juntos Al Derecho Trabajo Un Punto Derecho Una Disminución Simple Paso El Primer Punto Y El Segundo Punto Lo Trabajo Al Derecho Y Ahora Paso Este Punto Sobre El Punto Que Tejimos Hicimos Hicimos Disminución Simple Ahora Una Lazada Y Tres Puntos Derecho Uno Dos Y Tres Hicimos Otra Secuencia Vamos a Repetir Una Vez Más Trabajo Una Lazada Dos Puntos Juntos Un Punto Derecho Una Disminución Simple Una Lazada Y Tres Puntos Derecho Uno Dos Y Tres De esta Forma Hice Otra Secuencia Y Así Vamos A Trabajar Hasta Realizar La Última Secuencia Completa Que Sea Posible Estamos Llegando Al Final De La Fila Hicimos La Última Secuencia Completa Lo Último Que Trabajé Son Tres Puntos Derecho Y En La Aguja Izquierda Me Quedan Dos Puntos El Punto Que Sigue Lo Trabajo Al Derecho Y El Último Punto Que Es El Extremo Lo Trabajamos Al Revés De Esta Forma Hicimos La Fila Cinco Y Antes De Continuar Les Doy Un Consejito A Veces Pasa Que Cuando Estamos Haciendo La Secuencia Nos Olvidamos De Hacer Una Lazada Entonces Les Recomiendo Que Antes De Hacer La Fila Que Sigue Contemos Los Puntos Para Ver Si Tenemos La Misma Cantidad Acuérdense Que Nosotros Tenemos 90 Puntos En Total Entonces Tiene Que Tener También 90 Puntos Si Le Falta Un Punto Es Porque Nos Olvidamos De Hacer Una Lazada O Si Tenemos Un Punto De Más Significa Que Nos Olvidamos De Trabajar Una Disminución Simple O Dos Puntos Juntos Bueno Vamos A Continuar Ahora Vamos A Trabajar La Fila Número 6 Y Esta Fila Es Muy Fácil Porque Vamos A Trabajar Todos Los Puntos Al Revés Voy A Pasar El Primer Punto Sin Tejer Y Ahora Voy A Tejer Todos Los Puntos Al Revés Hasta Llegar Al Final Aquí También Acuérdense Que Las Lazadas Se Tejen Al Revés Van A Ver Que Tengo Una Lazada Lo Tejo Al Revés Y Los Puntos Que Siguen Se Tejen Al Revés De Nuevo Tengo Otra Lazada Lo Tejo Al Revés Y Todos Los Puntos Que Siguen También Al Revés Lazada Lo De Esta Fila Hasta Llegar Al Final Ahora Vamos A Trabajar La Fila Número 7 Y La Secuencia De La Fila 7 Es La Misma Secuencia De La Fila 1 Lo Único Que Va A Cambiar Va A Ser La Forma De Comenzar La Fila Voy A Comenzar Pasando El Primer Punto Sin Tejer Y Al Comienzo Voy A Tejer 4 Puntos Revés 1 2 3 Y 4 Puntos Revés Este es El Comienzo De La Fila Ahora Vamos A Trabajar La Secuencia Y La Secuencia Son 3 Puntos Derecho 1 2 Y 3 Y 5 Puntos Revés 1 2 3 4 5 Trabajamos La Secuencia Volvemos A Repetir Una Vez Más Trabajo 3 Puntos Derecho 1 2 Y 3 Y Ahora 5 Puntos Revés 1 2 3 4 Y 5 Puntos Revés De esta forma Hicimos Otra Secuencia Y Así Vamos A Tejer Esta Fila Hasta Realizar La Última Secuencia Completa Que Sea Posible Estamos Llegando Al Final De La Fila Trabajamos La Última Secuencia Completa Y En La Aguja Izquierda Me Quedan 5 Puntos Vamos A Trabajar Primero 3 Puntos Derecho 1 2 Y 3 Ahora Tejo Un Punto Revés Y El Último Punto Que Sele Cremo También Lo Trabajamos Al Revés De Esta Forma Terminamos De Trabajar La Fila 7 Ahora Vamos A Trabajar La Fila 8 Y Esta Fila Lo Podemos Tejer Primero Tal Cual Se Presentan Los Puntos O Podemos Tejer Por Secuencia Yo Lo Tejer Por Secuencia Voy A Pasar El Primer Punto Sin Tejer Y Al Comienzo Voy A Trabajar 1 Punto Derecho Y 3 Puntos Revés 1 2 2 y 3 y la secuencia de esta fila es muy fácil vamos a hacer 5 puntos derecho y 3 puntos revés entonces tejo 1 2 3 4 y 5 puntos derecho ahora trabajo 3 puntos revés 1 2 y 3 Hicimos una secuencia volvemos a repetir trabajo 5 puntos derecho 1 2 3 4 y 5 ahora tejo 3 puntos revés 1 2 y 3 y de esta forma vamos a ir trabajando esta secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible terminamos de trabajar la última secuencia completa y en la aguja me quedan 5 puntos ahora voy a trabajar 4 puntos derecho 1 2 3 y 4 puntos derecho y el último punto que es el extremo lo trabajo al revés de esta forma terminamos de trabajar la fila número 8 ahora vamos a trabajar la fila 9 y la fila 10 para esas filas vamos a dejar indicaciones porque la fila 9 se teje tal cual tejimos la fila 7 y la fila 10 se teje tal cual tejimos la fila 8 yo voy a hacer un poquito el comienzo de la fila 9 para que ustedes vean que tenemos que repetir la fila 7 al comienzo voy a pasar el primer punto sin tejer y voy a trabajar 4 puntos revés 1 2 3 y 4 este es el comienzo de la fila ahora vamos a trabajar la secuencia que van a hacer 3 puntos derecho y 5 puntos revés trabajamos entonces 3 puntos derecho 1 2 3 y 5 puntos revés 1 2 3 4 y 5 hicimos una secuencia voy a repetir una vez más trabajo 3 puntos derecho 1 2 y 3 y ahora 5 puntos revés 1 2 3 4 y 5 de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a ir trabajando acuérdense la fila 9 la tejemos tal cual tejimos la fila 7 y la fila 10 tal cual tejimos la fila 8 cuando terminemos de hacer la fila 10 vamos a volver de nuevo terminamos de tejer la fila número 9 y la fila 10 ahora vamos a trabajar la fila 11 y la secuencia de la fila 11 es la misma secuencia de la fila 5 lo único que va a cambiar va a ser la forma de comenzar la fila bueno vamos a empezar primero pasando el primer punto sin tejer a la otra aguja y 3 puntos derechos 1 2 y 3 este va a ser el comienzo de la fila ahora vamos a trabajar la secuencia acuérdense que la secuencia es la misma de la fila 5 vamos a comenzar trabajando una lazada dos puntos juntos acomodo el punto primero y la aguja después va de esta forma paso por los dos puntos y los tejo juntos al derecho trabajo un punto derecho una disminución simple una lazada y tres puntos derechos 1 2 y 3 hicimos la secuencia que es la misma secuencia de la fila 5 voy a repetir una vez más voy a trabajar una lazada dos puntos juntos acomodamos primero los puntos ahora trabajo dos puntos juntos un punto derecho una disminución simple una lazada y tres puntos derechos uno dos y tres de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible estamos llegando al final de la fila once hicimos la última secuencia completa y en la aguja izquierda me quedaron seis puntos vamos a continuar haciendo primero una lazada dos puntos juntos tres puntos derechos uno dos y tres y el último punto que es el extremo lo trabajo al revés de esta forma hicimos la fila once y como les dije también en la fila siete es recomendable que contemos los puntos para saber que nos quedaron la misma cantidad bueno vamos a dar vuelta el tejido vamos a trabajar la fila doce y la fila doce se teje tal cual tejimos la fila número seis vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a tejer todos los puntos que siguen al revés acuérdense que las lazadas también se tejen al revés tengo otra lazada lo tejo al revés y así bueno de esta forma vamos a ir trabajando esta fila y vamos a tejer todos los puntos al revés hasta llegar al final terminamos de trabajar la fila número 12 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 12 sucesivamente les voy a mostrar un poquito de repetición de filas acuérdense que tengo que repetir desde la fila 1 hasta la fila 12 entonces ahora voy a trabajar la repetición de la fila 1 vamos a pasar el primer punto sin tejer y acuérdense que la secuencia de esta fila era 3 puntos derechos 1 2 y 3 y 5 puntos revés 1 2 3 4 y 5 esa era la secuencia de la fila vamos a repetir una vez más la secuencia voy a trabajar 3 puntos derechos 1 2 3 y ahora tejemos 5 puntos revés 1 2 3 4 y 5 y de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a continuar trabajando esta fila bueno les mostré cómo es repetición de filas nosotros vamos a seguir trabajando repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 12 sucesivamente y vamos a tejer hasta tener midiendo desde aquí aproximadamente entre 11 a 12 centímetros de largo y la última fila que tejamos puede ser repetición de la fila 6 o repetición de la fila 12 cuando terminemos vamos a volver de nuevo para ver la segunda parte de este tutorial busca en la cajita de descripción el link correspondiente y también podés encontrar la segunda parte en la sección de videos de mi canal les ya pedo vamos e y a